Buenas, en este video tutorial vamos a aprender a controlar un LED RGB de nuevo como un LED de Arduino así como también controlarlo desde un programa realizado en Visual Basic vamos en pantalla que inicialmente el LED se encuentra en color blanco vamos a abrir la paleta de colores para modificar el color seleccionamos por ejemplo el color rojo y vemos como el LED RGB se enciende del color seleccionado por ejemplo podemos elegir el color azul y vemos como también se enciende del color azul de igual manera podemos probar por ejemplo con el color verde o elegir cualquier combinación de colores por ejemplo vamos a elegir algo así como un anaranjado y vemos como ese color es transmitido al LED RGB así que empecemos la lista de materiales es la siguiente vamos a necesitar una tarjeta de Arduino Uno un LED de tipo RGB tres resistencias de 220 ohm y los respectivos cables de conexión el LED RGB como vemos en pantalla es un LED especial que tiene 4 pines a diferencia de un LED convencional que solo se ilumina en un solo color este nos permite en teoría representar cualquier color de la gama de colores basándonos en el sistema RGB red green blue que dice que cualquier color puede ser representado simplemente con la combinación de los tres colores primarios que son el rojo el verde el verde y el azul por esa razón se llama sistema RGB de LED en inglés red green blue entonces hay dos tipos de LED RGB de anaranjado común y de anaranjado común el que tengo aquí en pantalla es de anaranjado común quiere decir que este pin que es la patita más larga va a ir conectado al positivo de la fuente y los tres pines restantes son los que van a componer los colores rojo, verde y azul y van a ir conectados a los 3 leds internamente el LED está configurado de la siguiente manera tres leds internos y una patita que sirve de común en este caso ya no con un banco conectado hacia los 5 voltios los tres leds internos uno representa el color rojo otro representa el color verde otro representa el color azul y van a ir conectados con su respectiva resistencia limitadora de corriente que vamos a utilizar una de 220 ohms entonces como vamos a representar cada color con la combinación de los colores primarios el sistema RGB se utiliza para su combinación de colores una cantidad entera que va desde 0 hasta 255 si nosotros le aplicamos esta cantidad a cada color vamos a ir obteniendo diferentes colores entonces por ejemplo si queremos representar el color rojo puro hacemos lo siguiente al color rojo a la parte roja le indicamos su valor máximo 0 representa ausencia de ese color ese color no va a participar en la mezcla y el valor máximo que 255 quiere decir que ese color va a estar con su mayor intensidad si vamos a remontar el color rojo a la parte roja le aplicamos 255 y el color verde y el azul le colocamos 0 y 0 de igual manera si queremos remontar el color verde la parte roja le ponemos 0 la parte verde 255 y la parte azul le ponemos 0 esto lo vamos a ver para que hagamos nuestra codificación y armamos el circuito de igual manera si queremos representar el azul la parte roja le aplicamos 0 la parte verde 0 y la parte azul su máximo de igual manera podemos ir mezclando diferentes tonalidades si queremos un azul claro podemos bajarle un poco la intensidad por ejemplo aplicándole una cantidad de 150 como lo aplicamos a esa cantidad como vemos que es un valor que va entre 0 y 255 debe ir conectado hacia un pin que tenga señal PWM hay que conectarlo a los pines PMW del Arduino que son los pines 3 5 6 9 10 11 entonces vamos a ir armando el circuito tenemos el LED ubicamos entonces el pin más largo que es el anodo y los otros son respectivamente el rojo el verde y el azul vamos a conectarlo conectamos su respectiva resistencia limitadora de 220 ohms para no quemar nuestro LED hay que colocar una resistencia por cada led no podemos colocar una resistencia solamente al anodo porque si no no va a funcionar que conectar una resistencia por cada led interno ok ya conectamos la resistencia en todo vamos a conectar el cable que va a ser el que va al común el que va a positivo ok y luego los cables se van a hacer los pinitos PMW yo los voy a colocar con el color idéntico para diferenciar los rojos vamos a conectar el rojo al pin 3 el verde al pin 6 el otro el otro es una pin 9 perdón y el anodo y el anodo en el código con la conecta conectado es el cable con esta vez y vamos a regresar a la respectiva codificación lo primero que vamos a hacer es declarar las variables voy a llamar pin R al pin que va a identificar en color rojo y conectado al pin numero 3 entonces recordemos que tienen que ser los pines de señal PMW y un pin verde el 6 y un pin azul que va a ser el pin numero 9 también vamos a declarar una variable llamada rojo vamos a igualar a cero verde igual a cero y azul igual a cero creamos nuestro cerat y vamos a trabajar con el puerto serial entonces configuramos nuestro puerto serial a 9600 values y configuramos los pines para utilizarlos como salida recordemos que este programa inicialmente a través del puerto serie del Arduino vamos a enviar la combinación de colores que queremos representar y luego vamos a revisar el respectivo programa en visual base ahora quedamos nuestro boi load que es el ciclo principal del programa mientras haya datos disponibles por el puerto serial mayor que cero mayor que cero y vamos a ver como el dato que podemos enviar va a ir separado por coma porque así se representa el sistema RGB cada valor va a ir separado por coma es decir si voy a enviar el valor cantidad rojo debe ser 255,0,0 donde el primer numero identifica la cantidad de rojo el segundo numero la cantidad de verde y el tercer numero la cantidad de azul que va a ir compuesto ese color entonces cuando yo reciba ese dato por el puerto serial debo eliminar las comas como lo hacemos entonces a través de la sentencia serial .parse in entonces es lo que va a hacer que cada vez que detecte un caracter que no sea alfanumerico hasta ahí va a leer y va a almacenar ese dato de rojo la serial .parse in luego va a seguir buscando otro valor hasta cuando encuentre una coma verde la variable verde se va a almacenar en otro valor igual manera la variable se usó a almacenar almacenar el tercer valor leído luego vamos a detectar hasta cuando hay un final de linea dice que si el valor leído es igual al caracter de nueva linea entonces aquí nos falta un paréntesis porque hago esa recta es igual a 255 menos rojo ok aquí vamos a hacer paréntesis porque hago esa recta como hemos dicho que el valor 0 indica ausencia de color y el valor 255 representa la cantidad máxima de ese color pero los leds de ánodo comun tienen una característica que es que trabajan de manera inversa es decir para ello un valor 0 indica el valor masivo y el valor 255 indicaría el valor mínimo osea trabaja de manera inversa es decir que si yo quiero representar el color rojo no lo haría en 255 0 sino de manera inversa al rojo le pongo 0 al verde 255 y al azul 255 trabaja de manera inversa igual por ejemplo si yo quiero enviarle una cantidad que es de 155 entonces realmente tengo que enviarle el valor de 100 entonces para no confundir vamos a hacer lo siguiente en un leds de ánodo comun rgb el valor va a ser igual a 255 menos la cantidad del color principal rojo 255 menos la cantidad de verde y 255 menos la cantidad de azul de esta manera si yo quiero representar el color verde que como digo inicialmente sea 255 perdón 0 255 que es la cantidad de verde y 0 recordemos que esta es la cantidad de rojo esta es la cantidad de verde y esta es la cantidad de azul y esta es la cantidad de azul entonces le voy a hacer lo siguiente como el rojo tiene que ser 0 255 255 menos 0 es igual 255 si le mandamos el verde que sería 255 255 menos 255 igual a 0 y para el azul 255 menos 0 igual a 255 de esta manera estos son los valores que va a interpretar el programa por eso por eso acá en el código vamos a restarle 255 menos la cantidad de rojo para el verde va a ser igual 255 menos la cantidad de verde y azul 255 menos la cantidad de azul entonces vamos ya a enviar ese valor a través de la sentencia analogWide lo vamos a enviar por el pin pwm sería analogWide el pin rojo vamos a enviar el valor rojo igual al pin verde mandamos la cantidad de verde y por el pin azul mandamos la cantidad de azul vamos a compilar para ver si no obtuvimos ningún error esperamos que el programa se compile ahí nos marcó un error dice que hay un error de corjete que es aquí el error cerraré paréntesis compilamos nuevamente esperamos que finalice el proceso de compilación y ok vemos que el marco error no vamos a proceder a cargarle el programa ya está el programa cargado vamos a probarlo para eliminar el monitor serial vamos a probar con el color robo el robo se representa con 255 0 1 0 y vemos como se enciende el eje de color rojo para eliminar el azul 0 0 0 2 255 el número peor en rojo verde azul y el exilumina de color azul lo vemos ahora con el verde 0 cantidad de rojo vamos a aplicarle una cantidad de 200 para el verde y 0 cantidad de azul ok vamos a realizar la codificación del programa visual basic vamos a aplicarle el visual basic vamos a aplicarle el texto vamos a aplicarle el texto de tipo serial se encuentra aquí en la pestaña de los componentes que es el que nos permite trabajar con el puerto serial del Arduino vamos a cambiarle el nombre voy a llamar serial vamos a configurar 9600 Vaudios y aquí donde dice número de puerto debe ser el mismo puerto al cual está conectado al tercero Arduino lo identificamos aquí en la pestaña de menú herramientas donde dice puerto vemos que es el puerto número 7 y ese mismo valor se lo cargamos acá en el número de puerto sabemos que es el 7 color dialog también vamos a utilizar un control de tipo color dialog lo ubicamos aquí en la pestaña color dialog color dialog que es el que va a mostrar la paleta de colores vamos a cambiarle el nombre yo lo voy a llamar colores necesitamos también un botón para que cuando le demos clic nos despliegue la paleta de colores voy a llamarle este viene colores y le cambiamos el texto vamos a seleccionar color también vamos a mostrar un control de tipo picture box para que cuando seleccionamos un color de la paleta entonces picture box se muestra Vamos a cambiar el nombre y vamos a llamar pct-colores. Cuando ya tengamos nuestros componentes en el formulario entonces vamos a proceder a la codificación. En el evento global, apenas se cargue el formulario vamos a abrir nuestro puerto serial a través de la sentencia, sería el puerto open. Pero antes vamos a declarar unas variables de tipo byte porque vale de 0 hasta 255. Pero los respectivos colores rojo, verde y azul. Cuando utilizamos un control de tipo color dialog, el color seleccionado se va a separar en tres partes, el color rojo, el color verde y el color azul. Entonces, cuando le demos clic a nuestro botón, vamos a hacer que se despide la paleta de colores full open para que muestre toda la paleta de colores completa. Y nos falta cerrar. 4. Y lo mostramos. 3. 2. 3. 2. 3. 4. 5. Y lo que se seleccione de la paleta de colores. 5. La variable verde. 5. La variable azul. 7. 9. 9. 9. 10. si hacemos clic en el botón OK de la pestaña de colores es decir, si le seleccionamos algún color vamos a regresar al siguiente Windows .for . OK entonces vamos a pintar el control P2Boss lo vamos a pintar el color se le sonado subo a colo, va a ser igual a colo y después pasamos los colores se le sonan rojo, verde y azul luego entonces la parte donde enviamos ese esos colores se los vamos a enviar por el puerto sería a través de la sentencia serial.crueiline ahora en paréntesis le enviamos a rojo pero como son valores separados por coma entonces coma con la cantidad de verde la coma y la cantidad de azul y al finalizar no vamos a utilizar coma lo vamos a probar ya tenemos nuestra codificación Arduino, ya la tarjeta Arduino se encuentra cargada con el programa vamos a probar seleccionamos un color vemos que se encuentra la pareja de colores completa lo vamos a probar con el rojo y vemos como va a ser P2Boss colorea de colores seleccionados de igual manera se transmite ese color hacia el de RGB lo vemos con otro color vamos a usar bueno en amarillo y así sucesivamente entonces espero que les haya gustado este video si les gusto espero que por favor me apoyen suscribiéndote a mi canal darle me gusta al video y sígueme en las redes sociales en Facebook como Sistemas y Micros y en Twitter también encuentra como Sistemas y Micros nos vemos en otra ocasión donde vamos a realizar este mismo proyecto pero controlado desde el celular así que muchas gracias hasta la próxima